Señores, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente ustedes saben que después del 6 de enero de este año, pues Donald Trump fue sancionado en las diferentes plataformas como Twitter, Facebook y YouTube. En estas plataformas, el expresidente de los Estados Unidos no puede desde ningún punto de vista hacer ningún tipo de comentario, no puede desde ningún tipo de vista hacer ningún tipo de alegación, absolutamente nada. Tiene sancionadas sus cuentas, no puede entrar a Twitter, a Facebook y a YouTube, no puede crear contenido para estas plataformas. Aún así, Facebook hizo el mes pasado una declaración de que quizás le podrían entregar su cuenta a Donald Trump. YouTube, por su parte, dijo que la sanción de las cuentas en YouTube no era totalmente definitiva. El hecho es que hasta el momento, pasados ya 6 meses exactos, desde que pasó lo que pasó en enero, 6 de la famosa insurrección que le echaron la culpa toda a Donald Trump, precisamente por culpa de estas plataformas, pues Donald Trump no ha podido entrar. ¿Y qué ha hecho él? Pues él ha interpuesto una demanda en contra de cada uno de los CEOs o de los encargados de estas plataformas para que pueda ser incluido nuevamente o activadas nuevamente sus cuentas. Twitter, Facebook y Google, propietaria de YouTube, se negaron a hacer cualquier comentario acerca de las demandas que ha hecho el expresidente Donald Trump. Las empresas de tecnología han rechazado sistemáticamente las afirmaciones de que sus plataformas discriminan en función de la ideología partidista, cosa que ha dicho Donald Trump que es así y que vemos regularmente que es así. Cuando usted coloca algo de izquierda no tiene ningún problema, cuando pone algo de derecha pues tiene ciertas sanciones, ya lo hemos visto inclusive en este canal. Estudios independientes no han corroborado, según ellos, tales acusaciones y varios han encontrado que las voces partidistas, particularmente de la derecha, están entre las más participativas en la plataforma. Pues yo no lo veo de esa manera, yo veo todo lo contrario. Sin embargo, las demandas de Donald Trump continuará. Una tendencia que comenzó durante su presidencia golpear a las empresas que percibe como una merasa para su marca política. Y es obvio, Donald Trump no se iba a quedar quieto, no se iba a quedar callado. Bueno, la primavera pasada, cuando aún estaba en el cargo, Trump firmó un decreto para prevenir la censura en línea y tratar de ampliar la posibilidad legal de las empresas tecnológicas. Pero estas empresas de tecnología están legalmente autorizadas a gestionar sus plataformas como a ellos les parezca, señores. O sea, ellos pueden hacer con sus plataformas lo que quieran y los tribunales han desestimado una serie de demandas similares contra Facebook, Twitter y YouTube, citando el potencial de incitación a la violencia en el futuro a los riesgos para la seguridad pública tras los disturbios que ocurrieron el 6 de enero en los Estados Unidos en el Capitolio al anunciar sus decisiones de eliminar las cuentas de Donald Trump. Sin embargo, el presidente Donald Trump dijo durante una conferencia de prensa este miércoles que está pidiendo a un tribunal de Florida que ordene el cese inmediato de la censura ilegal y vergonzosa de las empresas de medios sociales al pueblo estadounidense. Vamos a hacer que las grandes tecnológicas rindan cuentas, dijo el exmandatario Donald Trump. Vamos a ver qué ocurre, esperemos que Donald Trump salga avante en esta nueva demanda. Lo que sabemos, desafortunadamente, es que la mayoría de demandas de este tipo no progresa para nada. Vamos a ver qué ocurre, nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chau.